y lógicamente y como continuación del no sin mi permiso aquí viene lo que está ocurriendo ahora mismo y es que lo que le han comentado a Pedrerol es que dentro del Real Madrid aún no tienen noticias de que el City y Haaland hayan llegado a ningún acuerdo es decir en el día de hoy abril 2020 2022 de momento no parece que el City más allá de la rumorología de todo lo que quieren poner de pasta que sí que es cierto se rumorea es mucho dinero justo lo que os comenté que es solamente una super oferta del City podría barrer al Real Madrid pero eso sí el Madrid con la prioridad no lo olvidéis en Madrid tiene la prioridad en Madrid es quien tiene que decir si va adelante o no va adelante vale Haaland esto lo sabe o sea el Madrid no entre en subastas Madrid tiene su oferta lanzada si el jugador quiere la aceptará si no le da igual el Madrid no se mueve por nadie vale entonces lo que ahora mismo es que de momento el City no ha hecho nada no ha lanzado oferta si puede haber contactos reuniones lo que sea pero no hay nada y esto nos tiene que quedar claro porque claro ayer estábamos todos viendo que estaba ya vestido de azul vale así que espera tranquilos espera con calma que además justo hoy se cumple un año del famoso tranquilo el famoso tranquilo florentino del chinguito bueno pues hoy justo se cumple un año así que nunca mejor dicho amigos tranquilos